Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de un medio de cultivo líquido, así que hablemos del cerebro corazón infusión. Y bueno, conocido por sus diversos nombres como cerebro corazón infusión o agar cerebro corazón infusión, medio de cultivo cerebro corazón infusión o por sus siglas en inglés BHI de brain hair infusion. Es un medio de cultivo líquido rico en nutrientes adecuado para desarrollar una gran cantidad de microorganismos y además es no selectivo y ya veremos más adelante por qué. En este medio pueden crecer hongos, ok, esos no, pero sí pueden crecer estos hongos, también bacterias y bueno, principalmente microorganismos que son exigentes. ¿Y qué les parece si pasamos a hablar acerca de los componentes y sus funciones? Debido a que la infusión de cerebro, la infusión de corazón y las peptonas constituyen la fuente de carbono, nitrógeno o aminoácidos necesarios para el desarrollo de las bacterias o los hongos. Por otro lado, el cloruro de sodio, como ya lo mencioné en otros medios de cultivo, es el principal responsable del balance osmótico, es decir, que haya un equilibrio de lo que hay fuera o dentro de la célula. También se encuentra la glucosa, ya que es un carbohidrato fermentable. Y finalmente tenemos al fosfato dipotásico, debido a que este tiene una capacidad buffer, es decir, mantener un pH estable. Ahora pasemos a hablar acerca de la preparación de este medio de cultivo, y es que la técnica de preparación la saqué de ese mismo medio que están viendo. Y no se me asusten, la verdad es como si fueras a preparar una gelatina, ya que tienes que disolver ese polvo, llevarlo a esta ebullición, meterlo en autoclave y luego servirlo en recipientes adecuados. Ahora pasemos a hablar de un dato, y es que bueno, si se agrega penicilina en la preparación de este medio de cultivo, puedes cancelar el crecimiento de las bacterias y así hacer que nada más te crezcan hongos. Y entonces podemos decir que si tú agregas la penicilina y nada más quieres que crezcan hongos, estás haciendo el medio más selectivo, porque recordarás, si es que no sabes que es selectivo o diferencial, te dejo este video en esta tarjeta donde explico que es un medio selectivo y diferencial. La incubación en este medio de cultivo puede ser de dos tipos, la fácil de 36 a 37 grados celsius durante 18 a 24 horas, es decir, los microorganismos que no son fresitas. Y por otro lado, los microorganismos exigentes o fresitas necesitan una atmósfera de 5% de dióxido de carbono a 37 grados celsius durante 24 a 48 horas, es decir, necesitan cosas más específicas e incluso mucho más tiempo. Y ahora sí, pasemos a hablar acerca del crecimiento. ¿Recuerdas que al inicio te dije que este medio de cultivo no era diferencial? Y recuerda que el medio de diferencial es aquel medio donde las bacterias reflejan un color específico o diferente cada una de las que crezcan. Pues en este caso no, en este medio de cultivo simplemente se va a saber si creció un microorganismo por la turbidez. Podrás ver del lado izquierdo que está el medio preparado sin inoculación, es decir, sin crecimiento bacteriano. Y por otro lado, en el lado derecho tenemos la imagen, podrás notar la gran diferencia que se ve muy turbio. Entonces eso nos indica que hay un crecimiento de bacterias u hongos. Y ahora tú me preguntarás, ¿y cómo voy a saber cuál es? Pero no te me espantes. Hay bacterias que presentan un buen crecimiento como la Neisseria, como el Streptococcus pyogenes o Neumoniae en este medio de cultivo. Es decir, que reflejan turbidez. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, lo que se hace es una resiembra. Es decir, de este medio de cultivo que está turbio, vas a sembrarlo en otro medio de cultivo como podría ser el agar sangre. Si ya viste el video que tengo en el canal del agar sangre, sabrás que el Streptococcus y la Neisseria pueden tener un buen crecimiento ahí. ¿Y tú cómo vas a saber si es Neisseria o agar sangre? Bueno, pues dependiendo de las colonias, ya que esos medios sí pueden ser selectivos o diferenciales. Ahora, otro ejemplo. Si tú tienes este medio turbio y no sabes cuál es, por ejemplo, supongamos que es una Neisseria. Tú la puedes sembrar en un agar Tire Martin o un agar chocolate, porque ahí sí va a poder tener un crecimiento que se vea reflejado con colonias específicas. Y así tú podrás saber de qué bacteria se está tratando. Además de que puedes emplear unas pruebas bioquímicas, que por cierto, también haré próximamente videos sobre ello. Al finalizar este video encontrarás una lista de reproducción con todos los videos de medios de cultivo que tengo en el canal, además de los medios selectivos y diferenciales el agar macon, el agar sangre, el agar chocolate y todos los mencionados en este video los encontrarás en esa lista. Espero que te sirva. Y así finalizamos este video. Espero que te haya gustado. Regálame un like. Si es así, considera suscribirte al canal. Si es que tienes alguna duda, puedes comentarla. Yo estaré leyendo los comentarios. Nos vemos próximamente con otro video. Gracias por ver.